¡Hola! ¿Qué tal amiga? Aquí Viviana, colaboradora en Nalco de Calderón Coaching and Consulting. Y en esta ocasión quiero hablarte detenida y minuciosamente de una serie de claves que debes abordar para hacer que tu hombre caiga rendido a tus pies. Esto que estoy a punto de decirte son secretos que mujeres muy astutas emplean para mantener enganchado al hombre que desean. Tristemente, hay mujeres que utilizan este tipo de secretos para mal y solamente en prejuicio de su pareja. Tú las has visto todo el tiempo, son mujeres ingratas, ciegocentristas, teniendo a todos los hombres rendidos a sus pies y tomándolas como si fueran una deusa. Pero la buena noticia es que tú puedes emplear sus secretos y aplicarlos para tu hombre. Pero cuidado, lo que yo voy a compartir contigo es a beneficio de los dos, ¿ok? Mi consejo número uno es menos es igual a más. Una de las cosas que las chicas buenas no se atreven a hacer es dejar de dar su afecto al hombre que quieren reconquistar. Por el contrario, dos siempre están dando y dando afecto, atención, su cariño, caricias, con la dulce esperanza de que su hombre vea y se vea más implicado y sumergido con ella. Pero sin embargo, va a ser el contrario. A medida de que la chica buena va dando más y más atenciones, su hombre parece cada vez estar más distante, menos cariñoso y muy poco romántico con ella. ¿Ese es tu caso? Estoy segura que sí. Pues cuando un hombre siente que tiene todo de ti, en ese momento la sensación de cacería desaparece. Cacería, sí, cacería. ¿Sabes? En los tiempos remotos, los hombres fueron programados para ser cazadores, con el fin de alimentar y abastecer a sus hijos, así preservar la especie. Cuando los subgrupos humanos estaban organizados en tribus nómadas, los hombres debían cazar para vivir. Hoy, los hombres de nuestros tiempos aún conservan en sus genes tales conductas. Tú lo ves todo el tiempo, están compitiendo en sangrientas peleas de artes marciales mixtas o participando en arriesgadas progresas, pues su instinto de cacería y competencia están siempre presentes. Así que cuando tú le das todo fácil, cuando tú le provees afecto sin que él se esfuerce en obtenerlo, él simplemente se aburre de ti y empieza a buscar el reto en otra mujer. Es por ello que Marco de Calderón en su libro, Amar es Libertad, dice que el amor es un recurso que debe darse proporcional y racionalmente. Debes gestionarse adecuadamente. Y es por eso, amiga, que te daré el siguiente consejo. No le des todo a tu hombre, quítaselo y luego dáselo. ¿Cómo es esto? Un día, sé muy cariñoso con él, compráselo, dale caricias, pero otros días simplemente sé fría, sé distante. Cuando te invita a salir, dile que tienes que ir a reunión de trabajo o que vas a citarte con alguno de tus socios o simplemente tienes una reunión con los miembros de tu partido político. Pero no dejes que tu vida gire en torno a él. Dale y quítale. ¿Por qué? Porque le estarás dando un reto. Él jamás sentirá que te tiene, por el contrario, verá que tú siempre serás un desafío. ¿Y qué pasará? Simple. Él empezará a ser cariñoso contigo, no dejará de tener detalles contigo y luego dejará a la chica con la que actualmente sale. Y desde luego te pedirá que te cases con él. Así pues, amiga, si te gustó este video, yo te recomiendo que hagas clic en el siguiente video donde te daré otra clave que deberás aprender para conquistar a tu hombre. También te invito a que te suscribas en el botón que aparece ahora mismo en la pantalla. Dale like al video. Y si tienes dudas, consultas o quieres aportar algo a este video, puedes utilizar el cuadro de comentarios que se encuentra aquí abajo. Y antes de irme, te recomiendo visitar ahora mismo el blog recuperaatuhombre.org-blog Sí, te lo repito, recuperaatuhombre.org-blog Puedes encontrar este mismo enlace en la descripción del video. Pues este blog, tengo mucha más información valiosa que vale oro para hacer que tu hombre caiga rendido a tus pies. Pero bueno, visítalo ahora mismo antes de que pierdas para siempre a tu hombre. Eso es todo por hoy, te espero en el próximo video. Te mando un beso. Chao.